¿Quién aprisionó el paisaje entre rieles de cemento? Bocas hediondas ametrallan la noche. Los hombres que tornan del domingo con mujeres marchitas colgadas de los brazos y un paisaje giróvago en la cabeza vendrán soñando en un salto prodigioso para que el río acune su sueño. Un grito mecánico entra en el puente. De pronto alguien ha volcado sobre nosotros su mirada desde la curva de la carretera. Pasó. Sus ojos van levantando los paisajes que duermen. Ahora la luna ha caído a mis pies. Serán las madres las que digan basta. Esas mujeres que acarrean siglos de laboreo dócil, de paciencia. Igual que vacas mansas y seguras que tristemente alumbran y consienten con un mugido largo y quejumbroso el robo y sacrificio de su cría. Serán las madres todas rehusando ceder sus vientres al trabajo inútil de concebir tan solo hacia la fosa. De dar fruto a la vida cuando saben que no ha de madurar entre sus ramas. No más para ir a veles y caínes. Ninguna que grada pasto sumiso al odio que supura incoercible desde los cuatro puntos cardinales. Cuando el amor con su rotundo mando nos pone actividad en las entrañas y una secreta preamar gozosa nos rompe la esbeltez de la cintura. Sabemos y aceptamos para el hijo un áspero destino de herramientas, un péndulo de júbilo a la lágrima. Que así la vida trenza sus caminos en plenitud de días y de pasos hacia la muerte lícita y auténtica, no al golpe anticipado de la ira. ¿Por qué lograr espigas que maduren para una siega de ametralladoras? ¿Por qué llenar prisiones y cuarteles? ¿Por qué suministrar carne con nervios al agrio espino de las alambradas, bocas al hambre y ojos al espanto? Es necesario continuar un mundo en que la sangre más fragante y pura no vale lo que un litro de petróleo. Y el oro pesa más que la belleza y un corazón, un pájaro, una rosa, no tienen la importancia del uranio. Tú que fuiste sirena y golondrina, tú que escondiste cielos en tu alcoba, tú que oíste la música que roba su sueño al pez y la borrasca en pina. Sal de esa oscura gruta, mortecina como caverna de medrosa loba, y al sol embalsamado que te arroba, sembrado por tu mano se vecina. Infiel a aquella risa y aquel viento, a las espumas que te acariciaran, a la verde esperanza de las tardes. Destapa el manyala de tu ardimiento y aunque saurios de hiel te amenazaran, de su diente tu seno nunca guardes.